Hola, este es el tutorial de tiempo severo. ¿Qué son peligros de tiempo severo? Puede hacer un tornado, granizo grande, rayos peligrosos, viento severo y inundaciones. Si ves un tornado, muévese rápidamente en una estructura fuerte. Granizo grande, es muy destructivo y peligroso. Muévese rápidamente en el interior. Rayos, las tormentas eléctricas pueden producir rayos mortales hasta 10 millas de distancia. Cuando escuché el trueno, busqué refugio. Viento severo, busqué refugio en el interior inmediatamente. Inundaciones, nunca manejé o caminé hacia áreas inundadas. Vikoge la red di единosuos qu ситуación. Yoленo en el transacción a lasagna y le refugio. start.